¿Y dónde está la manchita más alegre? Levántame las manitos, arriba, 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 arriba a todo el Perú Y acá está la voz de elegancia de Eneida, Eneida Mendoza Con cariño, para ti Y esta canción que viene No porque te quiero, te amo Voy a llorar por ti, flaquita Y es requinto Y es requinto Cheleros, porque somos Los cheleros El Folclor Vamos, producciones, tú soy Ramos Producciones, Aramurú Venirá comercito, Ramos No porque te amo, te quiero, flaquito La lluvia, lluvia No porque te ruego, te lloro, ingrato Sí No porque te amo, te quiero, flaquito Flaquita, flaquita, flaquita No porque te ruego, te lloro, ingrato Te vas a burlar de mí, te vas a burlar de mí Así, así Sigue lastimándome Sigue lastimándome Sigue lastimándome Sigue lastimándome Ya miré de tu lado Porque seguir contigo me está haciendo daño Sigue lastimándome 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 Pronto entenderás cuando se ama de corazón El linda me goza, a veces en la vida y en el amor Se pierde y se gana, pero se goza ¡Claro pues Choroquito! ¡Vamos! ¡Siempre con el rejito chelero de Orlán Paramburú! ¡Luca y Damos y dice! Sigue lastimándome ¡Y ese corito, chicas, ese corito! Sigue casándome Ya vine de tu lado Porque seguir contigo me está haciendo daño Sigue lastimándome Sigue casándome Ya vine de tu lado Porque seguir contigo me está haciendo daño Porque seguir contigo me está haciendo daño Crees que yo no lo sé Todo lo que me haces tú Sino que me hago de tonta para no más discutir Crees que yo no lo sé Ajá Todo lo que hiciste conmigo ¿Cómo dice? Crees que yo no lo sé Eneida Mendoza Purito sentimiento Purito amor Y elegancia Seguimos bailando Seguimos gozando Por el centro de la norte y el sur Y ahora con una mujer Que activa corazones Para ti, amigo, daría un portal Por tu callao, un chiza Guacachuco, guánuco Arriba chichil Guacapata, la libertad Arriba pata Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando En la Mendoza Una voltecita, Neida Y una voltecita, Neida Y una voltecita, Neida ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Sí, señor! ¡Qué calidad! ¡Qué legancia! ¡El Neida Mendoza Campo! Producciones Lucio y Ramos Aramburú Producciones Sonido Sanaya ¡Gracias! Tú, tú, tú! ¡Adiós Campo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!